Música Lo que pasa es que hoy las personas están todas conectadas Por ejemplo en Facebook tenemos más de mil millones de personas que acceden a Facebook todos los meses, a cada mes Entonces es una sexta parte de la población mundial, las personas están conectadas y están en Facebook El pequeño empresario lo que quiere es promocionar sus productos y servicios Quieren que sean vistos Música Estamos esclareciendo que Facebook no solamente es una herramienta social Pero también una herramienta de marketing y negocios Tú puedes hacer negocios aquí Es una herramienta como las personas que tienen un perfil También su negocio puede tener una página Son dos cosas distintas, tener una página y un perfil personal No se hace negocio en el perfil, pero sí en la página de negocio Y para crear una página en Facebook es gratis Y tú puedes interactuar con su audiencia, su público y sus clientes a través de la página Es difícil hoy imaginar se quedar fuera de la Internet Porque nos quedamos mucho tiempo en la Internet Y por ejemplo, un cuarto, 25% del tiempo que las personas pasan en Internet es en Facebook Un cuarto del tiempo Entonces, no solamente tenemos una sexta parte del mundo conectada en Facebook Pero también un cuarto del tiempo en Internet está en Facebook Entonces, la tecnología estar conectada a las tecnologías es esencial hoy Señor empresario colombiano Certifique-se digitalmente Sea un empresario digital Así es muchísimo Por favor, la tecnología Jiménez